Me es grato tener aquí a una joven, hija de unos grandes amigos de José Manuel Ten y de Yanira Agramonte, de ustedes más que conocidos. Ella es Manuela Ten y quien viene presentando su candidatura o su participación en el certamen Miss Enriquillo. Con ella estaremos conversando porque ella tiene la responsabilidad como verdad y belleza e inteligencia de representar a la provincia de Duarte. Buenos días. Quiero, Francis, perdón, si me permite, y si me permite, Manuel, hacer un poquito de su background. Señores, tiene 14 años, hermosa, elegante y muy jovencita. Fue princesa en el reinado Santa Ana 2020 y reina de la belleza Duarte. Es princesa, está en el segundo año de la secundaria del Colegio Pedro Francisco Bonó, es bailarina del ballet clásico de la Escuela Ballet Dance Center, es scout y líder del movimiento Pandilla de la Amistad desde la Iglesia Católica. Para ser tan jovencita, fue una historia de participación. Y ahora no la conocí. Y muy hermosa. Buenos días, Manuela. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Muy bien, agradecida con Dios. Gracias. Cuéntanos sobre tu participación. Sería bueno también saber en qué consiste el Miss Enriquillo, en el cual participarás representando a la provincia. Todo comenzó hace tres meses cuando María Reynoso, una de las directoras del Reina Belleza Duarte, me dijo que me iba a llevar a participar a Santo Domingo representando a la provincia. Yo realmente no me sentía lista en ese entonces porque, según lo que tenía dicho anteriormente, no iba a poder hacerlo porque no había concurso en casting. Pero gracias a Dios se dio la oportunidad de que yo pueda participar ahora. El Miss Enriquillo consiste en resaltar la belleza y la inteligencia de la mujer dominicana y, sobre todo, sobre las señoritas. Sobre las señoritas, la edad promedio, partiendo de que tiene 14 años, ¿cómo es la participación en vivo? ¿Cuáles concursos? O sea, ¿cómo se hace el certamen? ¿Qué tipo de participación tienes? Sería la pregunta. Bueno, todos los domingos a las 9 de la mañana tenemos ensayos porque tenemos que estar yendo a Santo Domingo y ensayando con las otras chicas el opening, ensayando pasarela, automaquillaje y ese tipo de cosas. Es decir, que la van conduciendo. Exacto. ¿Cuándo se estaría realizando el certamen? El concurso se realizaría este sábado 28 de agosto. Ah, es decir, que estamos próximos a eso. Sí. Y tú procuras algún apoyo nuestro de la población, de tu pueblo, de tu provincia y cómo se haría. Bueno, entrando a la página del Miss Enriquillo, arroba Miss Enriquillo RD, pueden ir y votar en la publicación que está mi bella cara, que dice Manuela Ten, candidata a la categoría Pretín. ¿Pretín? Pretín. Eso es jovencita. No, preadolescente. Preadolescente. Preadolescente, sí. Manuela, alguna de las cosas que a veces hemos observado... Bueno, tenemos aquí a su padre, José Manuel Fris. Sí, José Manuel Ten. Algunas de las cosas que hemos observado en los certámenes de belleza es que a veces se... Si se quiere, se critica las candidatas porque, ah, que no tienen conocimiento, que solo saben modelar. Tú has dicho acá que uno de los aspectos a evaluar, aparte de la belleza, es la inteligencia. ¿Qué nos puede decir al respecto tanto del certamen y de las modelos, de las pasarelas en sí? Porque se ha buscado cambiar esta visión de las modelos, de las reinas de belleza. Una semana antes del certamen, o sea, el domingo pasado, nosotras tuvimos nuestra entrevista con el jurado, que son preguntas que nos hace el jurado presente esa noche para evaluar cómo seríamos más a fondo. Nos preguntan más sobre nosotras, nuestra provincia, qué hiciéramos después de ganar, y nos preguntan cosas personales, pero con un poco de enrede para ver cómo respondemos la pregunta. Ok, muy bien. ¿Qué tú le podrías decir a las jóvenes y a las muchachas, básicamente, a las damas, a las mujeres de San Francisco de Macorís y de la provincia en torno al certamen y a ti como figura, como princesa, que ya nos has representado en el año pasado? Bueno, si te gustaría entrar en un concurso de belleza y no te animas por miedo, yo te digo que esta es una experiencia increíble y que tal vez no estés lista, pero yo te digo que cuando te sientas preparada y te sientas lista para entrar, hazlo porque no te vas a arrepentir. Es decir, que es una experiencia que tú la recomiendas. Bastante. Mira, es interesante que se estén buscando más que la fisonomía. La belleza. La belleza, se esté buscando el talento y la inteligencia. En esa proyección, ahí vemos parte de tu participación. Esto fue, bueno, tal que es lo paulino, que ha sido un mentor importante de este tipo de eventos y a él le agradecemos que mantenga vivo esto. Una cosa, Manuela, en respecto a la composición de este certamen Enriquillo, Miss Enriquillo, ¿tiene algún dato por qué Miss Enriquillo? Porque tenemos que hay una provincia en Enriquillo, tenemos el lago Enriquillo, no sé. ¿Tiene alguna, a qué se debe? Realmente nunca he tenido la curiosidad de preguntarlo, pero por lo que escuché el domingo es por el lago Enriquillo. Ok. Ok, muy bien. Manuela, te preguntaba detrás de cámara, antes de entrar al aire, de los aspectos, cuáles son las premiaciones y demás, y uno de los que más se destaca es la proyección que pueden tener como jóvenes. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir? O sea, ¿qué aspiras, aparte de obtener la corona y representarnos como pueblo, que será uno de los logros principales? Pero en términos de proyección, partiendo de que eres jovencita. Bueno, yo realmente siempre he querido participar en el Miss República, y esto me ayudaría a crecer un poco más y a perfeccionar más mi pasarela, mi imagen personal, y obviamente a verme mejor como persona. ¿Qué vas a estudiar? Yo quiero estudiar, perdón, marketing y comunicación social. Ah, muy bien, van de la mano. Ambos, los padres, son periodistas y comunicadores sociales. Así es, así es. Bueno, pues, sería escuchar, Manuela, de tu parte, un mensaje a todo el pueblo de San Francisco de Macorija, la provincia y la fecha del certamen. Y cómo apoyar. Lo que puedas decirnos para destacar la actividad y, por supuesto, que te apoyen. Los invito nuevamente a ir a seguir la página del Miss Enriquillo, arroba Miss Enriquillo, República Dominicana, ORD, y ir a la publicación que dice Manuela T, en categoría pretina. Y tus redes, tu Instagram, ¿cómo se llama? Mi Instagram es arroba manuela.ten. Manuela.ten. Busquen esa hermosa dama y además inteligente en las redes. Y apoyarla, para que sea nuestra representante y que ganemos el premio Miss Enriquillo y ella pueda proyectar su visión como joven, como preadolescente y demás. Muchas gracias, Manuela, por tenerte a ti. Gracias a ustedes. Y una Miss República que nos represente a la provincia. Que esa es la proyección, ya yo la vi, definitivamente. Ella lo planteó. Muchísimas gracias. Gracias a sus bebes.